... ...de sueños, de realidades, de mucha intención se fue construyendo esta comunidad y este pueblo. Y cuando nos tocó asumir a nosotros en la gestión, en otra parte de la historia, hacíamos un análisis y una mirada sobre la importancia que tiene la cultura y el arte en Villa Ciudad Parque, expresada en un montón de vecinos y vecinas, trabajadores y trabajadoras de la cultura, que evidentemente le han dado una identidad a Villa Ciudad Parque. Le han dado una identidad que excede totalmente las fronteras de nuestro pueblo, de nuestra comunidad e inclusive hasta de Calamuchita. Nos tocó ir a hacer una feria artesanal a Villa General Belgrano, nos tocó hacer actividades culturales, artístico-culturales, teatro, música en otros pueblos, porque en Villa Ciudad Parque no había una intención política de hacerlo. La Escuela de Artes y Oficios de Villa General Belgrano tenía la mayoría de sus profes de acá, de Villa Ciudad Parque. Muchas de las personas que iban ahí también eran de acá. ¿Qué faltaba de decisión política? Faltaba la decisión política de darle valor y espacio y lugar a nuestros vecinos y vecinas que portan en sí la cultura y el arte y la posibilidad a nuestra comunidad de construir una comunidad, una sociedad donde se pueda tener el derecho a la cultura y el arte, y la autorrealización a través de esta herramienta tan importante que es lo artístico-cultural. Bueno, todo es un sueño y después hay que materializarlo, ¿no? Como decía Carlos Marx, de materializar los sueños, digamos, ¿no? Y entonces arrancamos la dirección de cultura con Raúl, con Raúl Yalom, que está acá, que es uno de los que tenía que hacer teatro afuera. Un compañero que porta el arte y la cultura encima y lo expande permanentemente y que además tiene decisión política. Y empezamos a pensar, junto con los amigos, con los compañeros, con los trabajadores y con las trabajadoras de la cultura de Ciudad Parque, en un sueño que era la Escuela Popular de Arte. Bueno, había que hacer semejante edificio, digamos, para poder hacer realidad esa Escuela Popular de Arte. Detrás de cada ladrillo de acá, no solamente que está lo artístico-cultural, sino que hay albañiles, recursos, gestión, gente firmando papeles, llevándolos a una oficina, mandándolos para allá, de vuelta para acá, pidiendo plata, yendo a buscarla, que hay que poner los carteles, que no viene el camión de arena, que tenemos que entregar la remisión, que la remisión está mal, que no alcanza la plata, que hay que pedir más. Toda una serie de movimientos que incluyen a un montón de compañeros y compañeras que no son parte, inclusive, de la gestión, sino que están trabajando y poniendo su cuerpo y su mente en un sueño, en un sueño para la comunidad. Que se está inaugurando hoy en una parte muy importante de la manera que nos gusta hacer. Oye, lo que sucede hoy acá es realmente muy paradigmático. Esto se está inaugurando en agosto en la celebración de la Madre Tierra en este espacio. Creo que es una apertura increíble que estamos viviendo. Que seguramente, como estamos muy acostumbrados, o mal acostumbrados a ir cumpliendo muchos sueños en tan poco tiempo, a lo mejor lo empecemos a dimensionar mañana o hoy cuando nos vayamos a dormir y nos caiga un poco la ficha de qué está sucediendo acá y lo que va a ser este espacio para la historia de nuestros niños y niñas que hoy están corriendo por acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!